Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto que nos estén acompañando en este video. Les damos la cordial bienvenida a esta nueva emisión. Aquí estamos en Sabores con el Alma. Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Almita? Muy contento de estar otra vez aquí con todos ustedes, trayéndoles historias, trayéndoles sabores, trayéndoles muchísimo antojo. Y pues como ya se pueden dar cuenta de dónde estamos hoy, hoy estamos de manteles largos, estamos con una gran personalidad, con alguien que nos ha acompañado durante tantos años con este sabor, con estas historias, ¿no? ¿Cómo estás, señora Lupe? ¿Cómo le va? Bien, bien aquí trabajando, igual que todos los días. Como siempre, ¿verdad? Como siempre. Platíquenos cuántos años tiene trabajando ya aquí en su senaduría. Cuarenta y cinco. Ni más, ni más ni menos. Desde 1978, o sea, estamos hablando de cuarenta y cinco años de una historia. Ustedes imagínense cuántas personas han venido a disfrutar de los sopes, ¿verdad? Sí, y se mejoraron mucho, solo en el día de la pandemia, por muchos clientes. Pero tengo muchos clientes nuevos. Pero vienen clientes nuevos, ¿verdad? Sí, tengo muchos clientes nuevos. Cuéntenos, ¿cómo empezó? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo usted dijo, sabe qué? Soy buena haciendo taquitos, vamos a ponerlos afuera de mi casa. ¿Cómo comenzó a ver? ¿Cómo fue la idea? Sí, chico. Comencé desde que yo era niña, yo miraba a las personas en el novenario vendiendo taquitos, se me llamaba la atención. Y yo dije, cuando yo sea grande, yo voy a vender taquitos. ¡Qué rico! Y ya las mujeres ya no viven las que estaban haciendo. Una no más viven. Porque, por ejemplo, si nos retomamos un poquito y si nos vamos ahí, el novenario era una fiesta en grande, ¿verdad? O sea, toda la gente venía de Estados Unidos. O sea, era un comelitón. Allí en el jardín. Allí en el jardín, atrás del Santo Aveva. Entonces, usted ahí veía y que dijo, yo voy a hacer tacos. Yo iba a ir a otra hinchita y yo me ponía a mirar y se me grabó y se me grabó y dije, yo cuando soy grande voy a hacer taquitos. Y sí se me concedió. Dije, voy a empezar ahí. Pero empecé primero en la San Francisco. Ah, en la San Francisco, allá vivía. No, allá iba con una compuña. Iba muy solita, acá era muy poca gente. Y yo digo, no, pero allá duró nomás dos meses. Y dijo mi suegro, no, pues póngase ahí porque allá estaba lejos para venir de noche. Es que era lejos allá, ¿verdad? Sí, allá. Es que en aquellos, hace 45 años no era como está ahora la San Francisco. No, pero ahora ya me empecé a poner ahí. Y sí, empecé a vender igual. Oiga, así ya lo ponía un taquito. Y entonces, ¿usted ya estaba casada cuando empezó a hacerlo? Sí. Sí. Todavía no, todavía no tenía a mi muchachito cuando empecé en la San Francisco. ¿Ya cuándo se viene para acá ya tuvo a su primer hijo? Porque tiene dos hijos. Sí, tengo dos, a Hugo y a Marisol. Y allá empecé a vender pero nomás dos meses. Allá dos meses. Y se viene para acá y ya tiene a su primer hijo. Sí. Aquí ya cuando usted ya. Acá en la Pinozuela. En la Pinozuela. Porque estábamos enfrente, porque ¿cuántos años tiene aquí? Aquí tengo cinco. Aquí cinco. Y allá pues duró todo el resto. Y allá cuarenta. Cuarenta. No, más cuarenta, ¿verdad Lupita? Cuarenta años. Y algo bien característico. Yo ando allá cuarenta años también con carbón. Eso, eso. Ese anabre tan característico que ponía Lupita desde temprano. Y era ya la invitación de ella. Voy a empezar a hacer los sopes, ¿verdad? Sí, ya soplale al comal. Y los niños me ayudaban. Sí, sí me acuerdo, perfecto. Pero luego ya empecé mejor con el gas, porque para detectar que no me haga daño en el pulmón. Sí, por el humo, ¿verdad? Por el humo. Sí, y la vista también, porque la vista ya me falló un poquito. Por ejemplo, Doña Lupe comenzó con solo taquitos, nada más en aquel tiempo, de papas y frijoles. Un poquito de frijol y papa y luego ya me invité yo la gordita, luego que la quesadilla. Y luego ya vino mi muchacho y me enseñó a hacer la chimichanga. Esa, que es súper rica, ¿verdad? Eran de lomo y yo me cambié a la adobada, porque me empezaron a pedir de adobar. Entonces, ¿ya solo tiene de adobar? Sí, ya, pura de adobar. Ok. Y en tiempo de frío hago atole de guayaba. Ay, qué rico. Y a veces también tamales, pero estén, a ver qué pienso si hago tamales con nosotros. Sí haga, sí haga. Como que estoy muy cansada. Sí haga, Doña Lupe. No, pero si es cansadito, ¿verdad? Sí, es cansadito. Y ya como se me canso. Porque la preparación, ¿cómo comienza? ¿Cómo es el día de Doña Lupe? ¿A qué hora va a hacer sus compras? ¿Ya vienen y se las traen? ¿A qué hora usted comienza ya la preparación de todo el rollo? Sí, bueno, ya cuando me levanto empiezo a limpiar la casa y luego ya me voy al mandado. A veces me traen a domicilio la carne. Luego ya me voy a quemar mis churritas al super ahorro. Ok. Y ahí ya me surto y luego ya empiezo a cocer con tiempo como a las 11. Sí. Las papitas, los frijoles. Las papitas, los frijoles, el chile, la carne adobada. Y ya para preparar, ya para moler todo como a las 5 y media. ¿A las 5 y media? ¿Y a qué hora abrimos aquí? Para que toda la gente que sepa. Aquí a las 7. A las 7. De 7 a 10 y media más o menos o a veces a las 11 también. Depende. Dependiendo la cantidad de gente. Oiga, Lupita. Si hay más tiempo, me quedo un poquito. Ahorita, antes de empezar la entrevista, le preguntábamos su nombre completo. Y nos llamó mucho la atención porque, a ver, díganles usted cuál es su nombre completo. Pero es que muchas personas de aquí de Jerez y quienes la han conocido se van a quedar como nosotros. Con la duda, ¿verdad? Con la duda. Es que mi nombre es original María Gutiérrez Carrillo. O sea, no es Guadalupe. O sea, no es Lupe. En mi acta, en mi acta, en mi acta, tengo pura María. ¿De dónde Lupita? Lupita. ¿Y por qué Lupita? Es que como nací el 13 de diciembre. Ah. Dijo mi abuelita. ¿Por qué después de la vida? Sí. Dijo mi abuelita, pues pónganle Lupe. Y mi papá no me puso Lupe. Vine y me registró, me puso pura María. Pero me conocen siempre por doña Lupe y toda la gente. Qué raro, ¿verdad? O sea, que es una cara que nadie sabíamos. Sí. Sí fue sorpresa que nos dicen, no, pues yo nada más me llamo María. Y así, Lupita, ¿y dónde quedó Lupita? ¿Y dónde quedó Lupita? Sí, pero sí me conocen por Lupe todo el mundo. Sí, la señora Lupe, doña Lupe, todo el mundo, doña Lupita. Pero sí, mi nombre nomás es pura María. Oye, y otro dato importante, porque normalmente siempre decimos, vamos a los taquitos, vamos a los taquitos de doña Lupe, y vamos a los taquitos con doña Lupe, con doña Lupita. Y no se llama senaduría, este, Lupita, ¿verdad? Antojitos la muñeca. Antojitos la muñeca. Sí, pero ahí tengo, ahí tengo, abonatado. Sí, ahí está. Ese cuadro me lo mandó mi muchacho de allá. Ay, qué bonito. Sí, ese cuadro que está ahí. Qué padre está. Por ejemplo, ¿y por qué la muñeca? Sí. Porque de chiquita le decían, no, la muñeca, todo el tiempo. ¿A su niña? Sí. Mamá Victoria. Y luego ya, cuando yo fui al, ya ve que a Centro de Salud que me ponen, sí, me mandan un papel y todo, y voy a la junta. ¿Cómo se llama su negocio? Pues, tanto, ojito la muñeca. Y así le decimos todo el tiempo. Sí, vienen, sigue viniendo la gente. Mucha gente que tengo todavía de, de año, no, de año, ya están, ya están viejitas, todavía vienen hasta, me hacía cuándo. Yo venía de chiquita a los taquitos, mire, ya estoy viejita. ¿Y ese cuánto? Y yo igualita, díganle. Y doña Lupita no cambia, es que no cambia. Es que no cambia, doña Lupita. No cambia, sí, igual. Yo estoy ya, ya me estoy haciendo viejita. Y estoy como, ¿cuántos ellos creen que tenga, más o menos? A ver. Pues tiene 40, 40 con esto, 45, 50, 60. Empecé de 23 años a vender yo. De 23. Yo tenía 23 años. 68 y algo. ¿Cuántos tiene, 68? 68. ¿Ocho, mira esto? Oye, y siempre me ponían 40 años, pero ya no me la creen. ¿Cuántos años tienen? Pues 40. Diga, los mismos que tiene lugar, yo también los tengo. ¿Cuántos? Juntos, la senadoría y yo, ya la Lupita. ¿Cuántos? Pero es que debía. Ya tenía, yo me ponía 40, pero ya no me la creen. Ahora sí, ya me dijo los años, ya los que tengo. Oiga, muy buena idea me dio, Lupita. Yo también ya me voy a poner 40. Sí, yo pongo ese 40. 40 para siempre. ¿Pero por qué más? ¿22? Oye, ¿cuántos años? 40. 40. Yo eso decía y siempre les daba eso. No, pues tengo 40. Y doña Lupita tiene 40 años vendiendo y todavía tiene 40. Le voy a platicar a una donita que era un día y media chistosa. Ahí está. Échame. Era en la feria y luego como... ¿Sí conoces a Marcelita? Marcelita, una que... Hermana de Paquito. Sí. Sí, de las chiquilinas. De las chiquilinas. De ella. Ven, me fui a tomar a la feria y ahí andaban bailando y en frente la carta hablaban, venga, Ño Lupe. No, pues voy a vender mis taquitos. No, venga para que se tome un vinito. Y que me dieron un vinito pequeñito. Y me puso a bailar Marcelita. No, es que ya me voy a vender. No, venga, venga, ahorita se va. Y ya vine a vender mis tacos. Ya tiene todo preparado. Voy a asomarme a ver ahí un ratito. Pero ya de eso hace como 15 años. Oiga, pero qué padre, ¿no? También disfrutó usted también un ratito de la feria y de estar ahí. Y luego ya vine a vender y dije, ay, ¿por qué me mareé? Pero que bien contenta de hacer los taquitos. Pero sí vendí bien, pero vendí los tacos bien. ¿Qué nos va a recomendar? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué es lo más rico que nos pueda recomendar? Obviamente está todo muy rico. ¿Pero qué nos recomienda más? Lo que usted diga es... Por los tacos de papa piden mucho. Abiertos. Abiertos. A mí me encantan los tacos abiertos. ¿No los has pedido abiertos? No, no. De la que te has perdido. Es una delicia. Me encantan. Fíjense que el que inventó los taquitos abiertos ya se murió. Ah, ¿cómo? Sí, sí, don Benito, el que le hicieron mi rey. El mi rey, ¿sí se acuerdan? Sí, ¿cómo no? ¿Él pedía los tacos abiertos? O sea, él fue el que le dijo, no me lo doble, así aviéntemelo como si fuera tostadita. Sí, él dijo, dijo, ah, don Benito, pégame un taquito abierto a ver a qué sale. Y empezó, ya empezó. Oiga, y le gustaron, le siguió pidiendo, le siguió pidiendo el abierto, sí. Y ya empezaron a mirar y ya pidieron abiertos. No, es que son una delicia. Nunca los he probado, nunca los he probado. Hasta hacen córdenes, seis, siete piden abiertos. Y el hombre, y cada rato me dice, ah, ¿se acuerdan que yo inventé el taco abierto? Sí, sí me acuerdo. Pero ya se fue el hombre. Sí. Y él inventó el taco abierto. No, yo no lo conocía. Y hablando de los inventos, de los inventos de taco abierto, ¿cómo fue que se le ocurrió hacer ese sope? Porque yo aquí en Jerez no he visto de esa clase de sopes, como el que usted hace, que le pone los frijolitos, como las gorditas que hace. Le voy a poner, hago el testalito, le agarro una cuchilla de frijol y se la pongo, y ya se queda pegado en la masa. Y lo cierra y ya se hace como una gordita. Sí, porque no es una gordita abierta. No, es una gordita frita. Es frita. Nomás el testalito y le pongo el frijol a la papita. ¿Y cómo se le ocurrió hacerla así? Pues a mí se me ocurrió nomás. Yo voy a hacer una gorda, a ver cómo me queda. Con frijol pegado. Y son de frijoles nada más, de papa. ¿También de papa? Ay, también habrá que probar. Bueno, esa sí la se proba, pero el abierto se me hizo muy interesante. El abierto. Y así me inventé luego la quesadilla, voy a hacer una tortilla, le pongo jeso y le cierro, y ahí es la quesadilla. Y me la inventé yo. Oiga, Lupita, ahorita vemos que está ya Mari y su hija aquí en la preparación. ¿Usted también todavía hace o nomás dirige aquí la orquesta? ¿Cómo hice? ¿Usted también prepara los tacos? Ah, sí. No, sí, Mari nomás me está ayudando ahorita porque dijeron ayer que me iban a entrevistar. Pues ayúdame porque si voy a estar platicando se van a quemar los tacos. ¿La podemos ver en acción a usted? Sí, vamos. Entonces, ¿qué le parece si vamos y nos prepara un taco abierto? Bueno, unos tacos abiertos y una gordita esa que nos dicen de frijoles deliciosos. Así que acompáñenos, amigos. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Eso qué va a hacer? La gordita que le digo que yo me inventé de papita. Le pongo muchita para que no vaya tan escasa de papa. Ah, ¿ya viste? Entonces mezcla la masa con la papa. Y luego ya la pone acá a freír. Y luego ya la pongo allí. ¿La pongo Mari? Y mira, ya va ahí y se ve la papa. Y otra de frijol. No, y aparte, ¿cómo la vinta? Ah, no, sí, sí, sí. Este va para la buena noche. Y otra de frijolito. Para que también salga igual. Y es la misma técnica entonces, doña Lupe. Agarra otra vez la masa, le pone el frijolito. Sí, nomás le pongo el frijolito y... Es que estos frijolitos, no cualquiera hace esos frijolitos. Y ahí ya peló. No, es que no son los puros frijoles. Lleva una preparación también, que es lo especial. Que no vamos a decir la receta. Esa es secreta, ¿verdad, Mari? Sí, esa es así, obvio. Y ahí se pega la gordita y ya sabe. Ah, y esa quedó enchilada. Esa quedó enchilada. Es que es de frijolito. Como tiene chile rojo... Ay, que me fue un poquito más bien. Y la quesadilla también me la inventé yo y traje la gordita. Ahí anda una chimichanga, mírala. ¿Todo a veces fríe con manteca o aceite es ya? Es manteca. Manteca. Ah, es que queda más rico, Omar. Sí, claro. Y aparte se ha dicho que la manteca es más sana que el aceite. Porque hubo un tiempo en que no, que la manteca no. Y que ahora nos vamos al aceite. Y ahora del aceite nos fuimos a la manteca, ¿verdad? Nos regresamos de que es más sana y nuestro cuerpo la digiere más fácil. Y aparte el sabor que le da, el olor, ¿verdad? Te invita, ¿no? ¡Qué rico! Entonces, ¿ahora qué va a ser? Una quesadilla. Una quesadilla. Esta también yo me la inventé. Y pues a ver cómo salen o quedan buenas. Bien buenas. ¿Cuántos años más o menos tiene con ese, con las quesadillas que se inventó? Las quesadillas, ya mucho, sí, como. Pues casi luego, luego, como a la año me las inventé. Está bien rico. Sí, está bien llenita de quesito, ¿verdad? Le eché mucho quesito. Y los abiertitos. ¿Usted quería abiertitos? A ver, háganos unos abiertos. Una mixta de abiertitos. Una de mixta. Sí. ¿Qué le está haciendo ahí, Lupe? Ah, sí, esa también. Ah, es que a veces piden así con papa. Arriba de la quesadilla. Ahí también. A veces, esto ya, me dice mejor no. A veces piden así con papita o con frijol también arriba. ¿Es una combinada, por decirlo así? Sí, combinada. Le ponen ya sea frijolito o papa. ¿A usted también le hagan uno de abiertos, Omar? ¿De compartimos? O la gordita. Sí, o compartimos el abierto, sí. O la gordita también aquí va a salir. Ah, esa es nuestra gordita especial, ¿verdad? Me eché mucho frijol. Especial. Sí. También la casadilla, todo. O sea, salen muy chápetas. Así es como tiene el chile rojo, el frijol. Sí. Le da así ese color bien bonito, ¿verdad? Sí. No se le tira, está pegado y no se le tira. Eso es lo que se me hace raro. ¿Y cómo hace? ¿Por qué no se despega? Pues es que la pega en la masa. Pero bien. Tiene ese chiste. Tiene ese chiste. Parece que lo hace como bien sencillo, pero no creo que sea fácil. Ahora sí, Omar, el momento más esperado. Mi momento favorito de todos los videos. Este es mi momento, o sea, vean, uno de cada. Es lo que se ofrece aquí en la cenaduría. Miren, les presumimos. Esta es lo que se llama Lupe gordita, yo le digo sope, pero esta es la gordita. Y acá de este lado están los tacos dorados, pero abiertos. Abiertos. Estos son los tacos abiertos que yo no conocía. No, es que me encanta. Mira, voy a levantar uno para que lo vean. Es que queda la tostadita. Este, de hecho, es de frijoles. Aquí podemos ver la capa de frijoles doraditos. Le ponen su repollo dorado, su salsa, que es especial, ya lo decíamos. Huele, pero huele. Huele a taquitos. También que tiene taquitos. Huele a taquitos. Miren, acá ya tengo también que es la quesadilla, ¿verdad? Esa es la quesadilla. Esa es la quesadilla en la que doblan, la hacen como una empanadita grande con mucho queso y ya le ponen también frijolitos o papas, ¿verdad? Arriba. Entonces, ¿qué es esa? La chimichanga. La chimichanga, que viene siendo como un burrito doradito, ¿verdad? Dorado, sí, frito. Esta es de adobada, que es el que dice Lupe que fue el éxito y lo sacó de adobada. Y acá, pues, vemos también la otra gordita, pero esta es de frijoles. La primera que presentamos fue de papa. Y esta es de frijoles. O sea, hay dos sabores. Papa o frijoles, ¿no? No, y los dos. Yo creo que lo que comas, frijoles o papa, de verdad que es una delicia. ¿Qué vas a empezar? Voy a probar los tacos abiertos, ve. Vamos a empezar con los tacos abiertos. Yo creo que los tacos abiertos. Porque también me fascinan. Y ahora sí que este lugar está especial para las personas que no comen carne, mamá. Exacto, aquí está, mira. Aquí está súper rico. No le puede faltar sus gotas de limón, ¿qué es? Su limoncito. Está buenísimo. Ahí va. Así. Salud. Salud, mamá. Oigan, y a toda la gente que nos ve, pues, ahí les va. Nada más para antojarlos. Un poquito, un poquito. Para antojarlos un poco. ¿Fue una verdad? Queda súper doradito, se fijan que no. Crujiente. No, no, no se dobla, no, nada, porque queda rico. Es que la salsa, eh. La salsa es la salsa, ¿no? Yo incluso lo que hacía cuando venía, nos decía, Lupe, vén dame tantita salsa para llevarme, porque esta salsa con un huevito, no, delicia. Así que ya saben, amigos, estamos en calle Pino Suárez, número 59A, aquí en el centro, para toda la gente, justo donde ha estado siempre, tenemos ya como cinco años aquí, ¿verdad? Sí, ya, lo que es aquí, el local, para que lo quiten, cuando vengan a Jerez, no dejen de venir a disfrutar de los tacos. Quienes ya los han probado, bueno, pues, sigan viniendo y disfrutando de este sabor, porque yo sé que los amigos que nos ven en Estados Unidos, si han venido aquí con Lupita, se los están tojando. Qué cosa tan de bien. Y de verdad, pues nos va a lembrar. Oye, y el limoncito le da el toque, súper. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir comiendo y así nos vamos a despedir, casi va. Lupe. Lupe. Bueno, Marina, claro, nos despedimos con Lupita. Continua, continua. Amigos, les recordamos que también tenemos servicio a domicilio, para que no lo olviden, el 494, Muñe, 513-6099. Para toda la gente que quiera pedir, a partir de las 6 de la tarde ya la Muñe está apuntando todos los pedidos y ya se los van a, se los van a entregando por sí. No pueden venir o si les da flojerito, si ahorita estos días que va a estar lloviendo, pidan su cena de aquí de la cenaduría, pues de Doña Lupe, pero de la cenaduría Antojitos, la Muñeca. Así que yo creo que nos despedimos, amigos, les recordamos, no dejen de compartir este video, suscríbanse, pásenlo a los amigos, familiares, para que todo esto llegue a más gente. El objetivo es llegar a más gente, que toda esta delicia, todos estos sabores, todas estas historias sean compartidas. Y todo esto es obviamente para todos ustedes, ¿para qué? Para que, para generar un poquito de, 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 de antojo también. Un poquito, mucho de antojo. Y si tienen sugerencias, déjenos ahí sus comentarios, saben que los vemos todos, son súper importantes. Si quieren que vayamos a visitar algún local, algún negocio, miren, estamos abiertos, ¿verdad? Puestísimos para ir. Nosotros gustosos. Y los invitamos para que nos sigan acompañando en más de los videos, seguimos llevándoles más de los antojitos, más de los sabores y más de nuestras historias que tenemos aquí en Jerusalén. Y pues provechito al mitaura, sí, ¿verdad? Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.